Como una estrategia para combatir en el oriente colombiano el delito del secuestro y la extorsión, el Ejército Nacional impulsó en Santander la primera jornada de prevención de estos delitos. Para no caer en estas llamadas extorcidas y llegar a realizar un pago, el cual no es verdadero lo que les están diciendo. Y seamos priorizados para hacer el lanzamiento de esta campaña de Yo no pago, yo denuncio, porque están haciendo énfasis en la seguridad de nuestro municipio. Nos están enseñando a que hay que denunciar efectivamente como la campaña lo indica. Asistentes a la jornada destacaron la iniciativa como un hecho que garantiza la tranquilidad y la seguridad en el departamento. Llevamos seis vallas y el anhelo es seguir con estas vallas donde estamos agradecidos de verdad con la institución y esto es un apoyo mutuo que nos estamos dando. Recomendaciones sobre cómo prevenir el delito, informar sobre las líneas de atención en caso de que alguien sea víctima de extorsión o secuestro y el procedimiento a seguir para atender un caso de estos fueron los temas socializados con la comunidad. Porque hemos visto la necesidad de apoyar a Río Negro, a sus comunidades, a estar presente, a apoyarlos en todo sentido y nos parece Río Negro un buen punto de partida para ayudar a Santander y es un buen inicio para desplegarnos a nivel Santander, a nivel gaulas. El lanzamiento de esta campaña se llevó a cabo en el municipio de Río Negro, Santander y de ella formaron parte el CTI y el Gaula de la Policía.